Accede a miles de películas y espectáculos on-demand al instante con la guía de Spectrum. Oprime el botón del menú de tu control remoto para empezar. Desde el menú principal de navegación, verás que las opciones on-demand están divididas convenientemente en tres categorías. TV Shows, Movies y Video Store. Vamos a explorarlas. Al desplazarte a través de los programas de TV y películas on-demand, aparecerá la programación disponible con tu suscripción, así como películas en renta. Los programas en renta indicarán el precio y te pedirán que verifiques la compra antes de iniciar el programa. Si prefieres buscar programación solo dentro de tu suscripción, simplemente navega a la pestaña Included With y elige My Subscription. Estos programas son gratuitos. Todas las suscripciones muestran toda la programación disponible, incluida la programación que no está incluida en tu suscripción. Si no te suscribes a la suscripción Premium, aparecerá un mensaje como este. Vamos a examinar mejor los programas de TV on-demand. Puedes encontrar algo interesante desplazándote por las opciones más sugeridas. Programas Primetime, Género, Todos los canales. Canales Premium y Todos los programas alfabéticamente. Para buscar por una categoría específica, simplemente navega por ella usando las flechas derecha e izquierda de tu control remoto. Si te desplazas a la extrema izquierda y seleccionas View All, aparecerán todos los programas disponibles para esa categoría. Cuando encuentres un programa que quieras ver, solo seleccionalo y disfruta. Si prefieres verlo más tarde, no hay problema. Simplemente agrégalo a tu lista de favoritos y te estará esperando en tu biblioteca para cuando estés listo. También podrás navegar a través de otros episodios disponibles. Vamos a conocer ahora películas on-demand. Simplemente navega de regreso al menú principal. Luego selecciona Movies y oprime OK. Igual que con los programas de TV, puedes navegar a través de las películas por categoría. Digamos que tienes ganas de ver una buena comedia. Puedes dividirlas por Most Recent, Alphabetical Order y Expiring Soon para ayudarte a encontrar lo que buscas. Selecciona un título para ver la descripción. Si no es lo que buscas, simplemente selecciona el botón Back or Last de tu control remoto. Esto te llevará a todas las opciones de comedia. Selecciona de nuevo el botón Back or Last para poder explorar todas las categorías disponibles de películas. Por último, la tienda de videos on-demand. Aquí es donde puedes encontrar las películas más recientes y programas disponibles en renta. De nuevo, puedes navegar fácilmente por categoría. Estos títulos están disponibles normalmente por un periodo de 48 horas que comienza inmediatamente después de la compra. ¿Sigues sin encontrar el programa que buscas? Simplemente teclea el título en la herramienta de búsqueda. Recuerda que la disponibilidad de programas varía. Entonces, si tu programa no aparece, verifica más tarde, ya que los programas on-demand cambian con frecuencia. Ahora comienza a disfrutar de tu TV cuando quieras con On-Demand. Para otros videos de ayuda, visita spectrum.net-videos.